Los testigos de Jehová pierden una nueva demanda por derecho al honor contra un ex miembro de su religión. Gabriel Pedrero ha conseguido la victoria contra los testigos de Jehová en los tribunales. Foto de Gabriel. Ex miembro de los testigos de Jehová, Gabriel Pedrero ha conseguido la victoria en los tribunales contra la confesión religiosa después de un año y medio de proceso judicial. El juzgado de la primera instancia número 6 de Torrejón de Ardós ha tomado la decisión de desestimar íntegramente la demanda presentada por los testigos de Jehová contra el ex miembro de la religión. Una decisión contemplada en la sentencia 281 del 2023 firmada por la magistrada juez Raquel Chacón Campoyo, una jueza que ya había fallado en otra sentencia en contra de la confesión religiosa. Hechos históricos que en esta ocasión absuelven a Gabriel Pedrero de la acusación de vulneración de derechos al honor de la confesión. Demanda que, tal como ha podido comprobar Confilegal, venía fundada en publicaciones del Pedrero en las redes sociales de la Asociación Española de Víctimas de Testigos de Jehová. Bueno amigos, esto más o menos para darle un poco de contexto, se debe a que esta asociación de española de víctimas, que son gente que se ha organizado en España para contar sus historias de que fue todo lo que le pasó con los testigos de Jehová, creo que los tienen hasta demandados. Entonces, los testigos de Jehová como maniobra legal han hecho contrademandas y están demandando, creo que tanto a la asociación como a cada persona individualmente que la forma. Esto para amedrentar a las personas y que éstas nos salgan a contar sus historias. La verdad es que es una táctica bastante mala desde mi punto de vista, porque tal como podemos ver en este artículo, que ya perdieron una, creo que han perdido ya varias, no van a ganar, no tienen cómo ganar porque esto no vulnera el honor de nada ni de nadie. Simplemente son personas contando sus experiencias, que son de hecho bastante malas, sobre un grupo religioso extremista y bastante cerrado, que todo mundo lo sabe, tampoco es un gran secreto y misterio esto. Entonces lo veo súper difícil que puedan ganar algo aquí, contrademandando. Más bien me parece que quedan expuestos al estar demandando personas individualmente y podría complicarseles mal la cosa. Pero me imagino que los abogados de ellos piensan que eso es una buena jugada, un buen movimiento, no sé qué. Por ejemplo, vamos a ver algunas de las declaraciones. Por ejemplo, esta fue una de las que este señor publicaba en sus redes sociales. Cada vez son más millonarios y sus adectos cada vez son más pobres en todo sentido. Les anulan como personas sin poder pensar o decidir con libertad. Destaca Pedrero en estas publicaciones. Esto, como pueden ver, no es ninguna mentira. De hecho, es cierto. Cada vez son más ricos los líderes. Tienen una empresa multimillonaria que se dedica prácticamente a todo. Si se quedan viendo en dónde invierten su dinero, los líderes religiosos testigos de Jehová lo invierten en todo. Yo había leído artículos que lo invertían hasta en armas, pero bueno, la verdad es que ya eso sería ir muy a fondo. Tampoco tengo las pruebas aquí ahorita, pero sí leído varios artículos que los ponen bastante mal de dónde invierten estos dineros. Sin contar la estafa más común que tienen, que es esta de que prácticamente todos sus súbditos, todos los feligreses son súbditos, esclavos que trabajan gratis. Los ponen a construir salones del reino que después vuelven a revender. O sea, es un negocio redondo. Imagínate, compras un lote, haces un salón del reino que vale millones, lo vendes y te lo hacen gratis porque la gente trabaja gratis porque piensan que está trabajando para Dios. Entonces es un negocio buenísimo. O sea, imagínense lo que es tener mano de obra gratis y limitada. De hecho, toda la gente que trabaja para ellos trabaja gratis. Ahí de que te den una mesada para que te compres un traje, de vez en cuando no pasa la cosa. Como esta, otras muchas en las que él es miembro de los testigos de Jehová saca a relucir las prácticas de la religión, entre ellas abusos y ostracismo social de los que abandonan la confesión. Bueno, esto de los abusos ya todo el mundo lo sabe. Tampoco es un gran misterio. Hay montones de casos como los que estuvieron en Nueva Zelanda, creo que fue. Fueron miles de personas reportaban estos casos de sobre todo chicos pequeños o mujeres y la cuestión es que lo enterraban los líderes de los testigos. Esto pueden buscarlo en internet para que yo no me estoy inventando nada. Y fue sonadísimo en su momento. Estamos hablando solo de un país. Imagínense a nivel mundial cómo sería esto. Y el asunto es que ellos para supuestamente proteger el nombre de Dios, o sea, que no se difame el nombre de Dios y diga, ay, bueno, vean ese montón de personas que hacen ese montón de actos viles. No podemos contarle al mundo porque van a decir, mire, eran testigos de Jehová y vamos a poner el nombre de Dios por los suelos. O sea, nada que leer. Más bien es todo lo contrario. Si eres una organización limpia que a cualquier persona que hace un crimen de estos lo delatas, lo llevas ante la justicia, quedas por lo alto, no por lo bajo. Por lo bajo quedas y escondes a los que hacen esto como hacía, como hacía la iglesia católica. Entonces, no tiene sentido. Al final, me acuerdo cuando predicábamos y contábamos estas cosas de los sacerdotes, que era nuestra arma principal para hablarle a los católicos, y ahora resulta que hacemos lo mismo. Nos convertimos en aquello que juramos destruir. Y la parte esta donde dice que les anulan como personas sin poder pensar o decidir con libertad. Bueno, más cierto no puede ser. Realmente no puede ser testigo de Jehová y tener opinión propia. Por supuesto, si le dices esto a un testigo de Jehová, te dice, mentira, jamás. Tú puedes opinar. Claro, tú puedes opinar. Tú puedes decir, tengo dudas de algo. Y ellos te sacan. Una explicación de manual, para cualquier duda que tú tengas. No es ni siquiera la de ellos, porque no pueden tener una explicación propia de nada. Ellos agarran algún librito y te leen algo que dice, ¿por qué tienes que creer en esto? No sé, por ejemplo, la sangre. Tienes que creer en que las traducciones son malas porque esto dice así. Y te leen un texto ya diseñado para contestar esa pregunta, con tres o cuatro versículos ahí escogidos a dedo para que la cosa tenga sentido. O sea, te hacen una quimera. Y al final, si te quieres creer la explicación, bueno, y si no, no puedes permanecer ahí. Porque ahí no puede haber nadie que tenga un pensamiento ligeramente diferente a lo que ellos enseñan. O sea, no puedes decir, bueno, creo en unas cosas, pero en otras no. Eso no existe realmente dentro de los testigos. Son extremistas y destructivos porque si dejas esa organización, te encierran socialmente. Aseguran redes sociales. No consideran víctima a una persona que haya sido abusada. Protegen más a los pederastras que a los propios niños. Eso también es cierto. Por ejemplo, hay montones de casos donde una persona ha cometido todo este tipo de actos y después lo agarran y lo encaran. Bueno, sabemos que hiciste esto y esto y esto con estos chicos, chicas jóvenes. Y él dice, no, no, es que estoy arrepentido. Es cierto. El demonio se me metió. Cualquier cosa así, ¿verdad? Mientras estás arrepentido, te ponen algún castiguillo ahí, te quitan los privilegios, no te dejan pasar el micrófono, no te dejan que discurses y cosas así por el estilo. Y mientras digas que estás arrepentido, te dan la oportunidad. Y a las víctimas o a los padres de las víctimas los guían hacia la dirección de que no reporten. O sea, les dan a entender que no lo hagan. Porque ponen por mal el nombre de Dios. Dan a entender que si estas cosas, por ejemplo, se divulgan de alguna manera, el nombre de los testigos de Jehová queda por mal. Porque la gente va a decir, vean, ese hombre hizo eso. Y no sé, era anciano de la congregación. Era siervo ministerial. Salía a predicar todos los días y vean lo que hace. Entonces, para cuidar el buen nombre de la organización, entonces motivan a la gente a que no reporten o no denuncien. Gravísimo. Porque ahí queda la víctima junto al que le hizo lo que le hizo y tiene que aguantárselo porque dice que está arrepentido. En cualquier momento se lo vuelve a hacer a otro y ya. Otra vez se me metió el demonio. Es algo que uno lo cuenta y da risa. La risa es lo estúpido y irónico que es en realidad. Pero bueno. La cuestión es que todo este tipo de cosas son ciertas en realidad. Pero nada se puede hacer. Sinceramente los gobiernos deberían tomar, no sé, cartas en el asunto y obligarlos a que cambien estas prácticas. Porque son peligrosas en realidad. Ya no estamos hablando de que tú creas en una cosa y yo creo en otra. Que cada quien crea lo que quiera. No, no, no. Estamos hablando de prácticas que ponen en peligro a otras personas. Como eso de esconder abusadores. Es fatal esto, sinceramente. La jueza del caso no ve vulneración del derecho al honor. Es que no lo hay. Porque son personas que son víctimas contando sus experiencias sobre una secta. O sea, ¿cómo le va a ganar la razón a la secta? No tendría ningún sentido. Pero bueno. Debo declarar y declaró que no ha existido vulneración del derecho al honor de la confesión de testigos cristianos de Jehová. Y se reconoce la prevalencia de los derechos de libertad de expresión e información sobre aquel. Así expone la jueza Chacón Campoyo su decisión sobre este caso. Es que, como les digo, no tiene ningún sentido. Pero yo me imagino que ese es un movimiento de los testigos para amedrentar a las víctimas. O sea, si me denuncias, te denuncio. Y si gano, estás jodido. Porque claro, es un montón de dinero lo que habría que pagar. Una afirmación que no es la única en la que la magistrada del tribunal madrileño expone un posicionamiento claro ante la confesión religiosa demandante. Así pues, según se ha asegurado el abogado del ex miembro de la religión, lo cierto es que la sentencia dictada es contundente y marca un hecho histórico a nivel judicial. O sea, como ando a entender, ya dejen de demandar porque aquí no van a ganar una. Esto nos da una base para buscar una reunión con Félix Bolaños para investigar a los testigos de Jehová. También con el defensor del pueblo, ha asegurado el abogado profesional doctor Carlos Vardavio Antón, abogado que ha llevado el caso de Pedrero y que es autor de la primera tesis doctoral sobre sectas en el derecho penal. O sea, el tipo es un crack. Bueno amigos, aquí les voy a dejar el artículo. Realmente falta poco aquí. Aquí se habla también de las víctimas de los testigos de Jehová embanetoladas ante esta sentencia. O sea, sí, es lo que yo estaba diciendo. Más bien las víctimas ahora tienen más ganas de hablar porque ya no les da miedo porque ya con esta sentencia se dan cuenta de que no puede ganar los testigos de Jehová en una demanda contra ellos. Que es algo que es obvio, ¿verdad? Realmente. Pero sinceramente creo que sí es importante este tipo de noticias porque las víctimas pueden sentirse un poco más seguras y entender que pueden alzar la voz y contar las cosas malas realmente que han experimentado porque esto puede ayudar a alguien que esté indeciso a tomar una decisión tanto de no entrar como de salirse si fuera el caso. También quiero aclarar un punto. Este tipo de videos yo no los hago con el fin de que las personas dejen de creer en Dios, dejen de leer la Biblia. Yo soy creyente, creo en Jesucristo, creo en Jehová, creo en la Biblia. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Una cosa es que tú creas y te guste aprender, investigar, contarle a otro, ser una mejor persona. Y otra cosa es que te unas a una secta de estas o seas parte de una secta de estas donde te controlan, donde no te dejan pensar, donde te manipulan, te esclavizan. O sea, son dos cosas totalmente aparte. Estos videos yo los hago para que aquellas personas que están atrapadas en esto, como los tuve yo alguna vez, puedan abrir los ojos y entender que amar a Dios, amar su palabra, seguir a Jesús, no tiene nada que ver con estar atrapado en una secta donde no te dejan pensar, en un lugar peligroso. O entrar a un lugar de estos porque piensas que es la solución o la forma de contactar a Dios o estar más cerca de Él. Para nada. Como les digo, no pierdan la fe por este tipo de cosas. Más bien, esto debería ayudarlos a encaminarse, a tomar la ruta correcta en vez de abandonarla. ¿Qué es lo que le pasa? Muchos testigos que ante la presión absoluta de años y años y años terminan hasta volviéndose ateos porque quedan tan decepcionados de todo y no encuentran una forma de salirse porque tras de eso los testigos de Jehová tienen una técnica bastante efectiva donde cuando tú entras queman todos los puentes para que no tengas cómo irse en ninguna parte. O sea, cuando estás dentro piensas que es ahí o no existe nada más y eso es un error muy grave, sinceramente.